¿Has pensado que tu bebé necesita un lugar para distraerse mientras estás ocupada? Hazle su propia mesita de juego. En tu centro de carpintería más cercano pide que te corten de un tablero de melamina dos piezas de 40 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho, una pieza de 60 centímetros de alto por 40 centímetros de ancho y una pieza de 56 centímetros de alto por 20 centímetros de ancho. Adicionalmente deberás pedir cuatro ángulos metálicos, tornillos y un atornillador eléctrico. Para comenzar a armar tu mesa de bebé, toma el tope y los laterales y fija ambos utilizando los ángulos metálicos de la siguiente manera. Empieza a tomar forma, ¿no? Para terminar, toma la pieza de 56 centímetros de alto que va en el interior y atorníllala a los laterales. Esta le dará más firmeza a la mesita de tu bebé, evitando que balancee de un lado al otro. Recuerda medir bien antes de fijar para que no quede desnivelada. La mesita de tu bebé ya está lista. Ahora puedes estar segura de que tu bebé tendrá un lugar para jugar tranquilamente. La mesita de tu bebé tendrá un lugar para jugar tranquilamente. La mesita de tu bebé tendrá un lugar para jugar tranquilamente. Cada vez estará qui te da mejor integramente. La mesita de tu bebé tendrá un lugar para jugar tranquilamente. La mesita de tu bebé tendrá un lugar prevén inherited cuajudo de una batalla.